Shalom Ubrahá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Al-Ajá. Hoy día 31 de diciembre, día 16 del mes de Turet, vamos a seguir con nuestro estudio y vamos a pensar sobre un punto. La mitad de nuestra vida aproximadamente la pasamos durmiendo. Si lo miramos a primera vista nos podría parecer una pérdida de tiempo, ¿no? O sea, la mitad del tiempo de nuestra vida estamos durmiendo. ¿Cuántas cosas podríamos hacer con todo ese tiempo? Sin embargo, en realidad toda la vida de la persona depende de ese momento de sueño. Por ejemplo, tomamos el ejemplo de un teléfono. El teléfono necesita cargarse en la electricidad, en la corriente eléctrica para poder funcionar correctamente. Si yo no lo cargo, yo no lo enchufo y lo hago cargar. Entonces el teléfono puede estar en perfecto estado, pero no va a funcionar. De la misma manera, nosotros también necesitamos un tiempo para recargar nuestro cuerpo y nuestra Neshama. Hay algunas cosas a las cuales tenemos que prestar atención en el momento del sueño. Algunas desde el punto de vista físico y algunas desde el punto de vista espiritual. Y hoy en la Torah y en la Al-Hajá hay muchas leyes y muchos aspectos que la Al-Hajá tiene en cuenta respecto al sueño y vamos a ver algunos de ellos. La persona, particularmente el hombre, no debe dormir ni sobre el vientre ni sobre la espalda, sino que tiene que dormir sobre un lado. A priori hay que tratar de empezar la noche durmiendo sobre el lado izquierdo y en la mitad de la noche cambiarse al lado derecho. Bueno, yo sé lo que están pensando, ¿verdad? Me van a preguntar, bueno, ¿y cómo yo sé en medio de la noche cómo cambiarme de lado? ¿Bien? Entonces yo lo que voy a hacer es poneros otra pregunta. ¿Cómo haces en medio de la noche para girarte o para no caerte de la cama? Bueno, muy bien. No se debe dormir después de haber comido inmediatamente, sino que hay que esperar un poco. No se debe dormir directamente sobre el suelo, ¿bien? Sino sobre la cama. O por lo menos poner un colchón o una manta que sea gruesa. Y tampoco se debe poner zapatos o pantalones junto a la cabecera de la cama. Y también tener cuidado de que no haya llaves de metal en la cabecera de la cama en el momento de dormir. Algunas segulots, algunos trucos, vamos a decir así, en contra del insomnio. Que la persona piense en su fe y en su seguridad en la resurrección de los muertos. Que la persona piense en las olas del mar. Recitar versículos, como por ejemplo, Comer tomates rojos o echarse unas gotitas de aceite de almendras frío en la nariz. También a veces la Lajá nos trae este tipo de consejos. Que están basados, por supuesto, en el conocimiento profundo del mundo de nuestros sabios. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Nos veremos mañana a Vedratash.